Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a analizar el setup de LORITO FEDES Les voy a comentar a lujo de detalle con modelo chicos, con absolutamente todo de los componentes de su PC, de los periféricos De todo lo que tiene en su setup para poder desarrollar los streams y poder grabar los videos que hace él Este video chicos va con la mejor onda, ok? Es un video simplemente de curiosidad A mi la verdad es que me da mucha intriga, siempre me da mucha curiosidad Con cuáles son los componentes que trabajan estos pro players o estos streamers o youtubers como le quieran llamar chicos No es un video para envidiar ni nada, simplemente es un video de curiosidad Dicho esto, les quiero decir también que todos los precios que van a ver a continuación Porque voy a estar dejando en pantalla fotos de todos los componentes que vamos a estar hablando, ok? Son en dólares, para que a ustedes les quede mejor y más fácil la conversión, ok? Del precio a la moneda de su país Así que dicho esto, comenzamos con el análisis del setup de LORITO FEDES Te propongo un juego Antes de comenzar a detallarte que es lo que vale cada componente, cada periférico de lo que tiene él en su setup Me gustaría que vos me dejes abajo en un comentario, ahora mismo pone pausa el video Y decime qué pensás que vale el setup completo de LORITO FEDES Así después lo comparás cuando termines de ver el video Dicho esto, espero que hayas puesto pausa y hayas puesto lo que vos pensás Yo te digo que voy a empezar por lo más grande que tiene LORITO FEDES Lo que ves en pantalla cuando ves sus streams o sus directos en Twitch, ¿no? O sus videos La cabina insonorizada está valorizada en 6.160 dólares 6.1.6.0 Así es chicos, 6.160 dólares Esa cabina insonorizada que hace que el audio no salga de la cabina Pero tampoco entre todo el ruido, ok? De afuera Esto está buenísimo para grabar sinceramente Porque crea una especie de esfera, como de lugar, ¿no? Donde vos te concentrás en lo que estás haciendo Y no dejas que nada de afuera te perturbe Y también podés gritar y no molestar a las demás personas que viven en tu casa A tu familia, a quien sea Así que chicos, 6.160 dólares la cabina insonorizada Empecemos con la PC La PC es, tiene un procesador de novena generación Es un Intel i9-9900K, ok? Esto está valorizado en 520 dólares a la fecha de hoy Acompañado de una tarjeta gráfica Obviamente es una GeForce RTX Es una 2080 Ti de 11 GB Ok chicos, está valorizada en 1450 dólares Es una tarjeta gráfica obviamente destinada a jugar Es una tarjeta gráfica que tiene tres ventiladores Y el ventilador del medio tiene una peculiaridad que vi por ahí Que el ventilador del medio gira en sentido horario Mientras que los dos ventiladores de los costados giran en sentido antihorario Esto hace que el aire fluya mucho más Porque hay que obviamente refrigerar y mantener la PC a una temperatura normal La tarjeta gráfica en este caso Si no, se desoldaría toda la tarjeta gráfica Y se calentaría demasiado Así que chicos, 1450 dólares la tarjeta 2080 Ti de 11 GB Bien, esto obviamente está en una placa base O en una placa madre, como le quieran llamar Es una ASUS, ok Es un ASUS ROG Modelo STRIX Z390-F Valorizada en 274 dólares Evidentemente una placa madre o una placa base Como le quieran llamar Específicamente para jugar chicos, ok Para el mundo gaming Bien, esto lo acompaña de una memoria RAM Ok, es de modelo Ballistic Sport AT de 8 GB Obviamente DDR4 Valorizada en 90 dólares Como están viendo en pantalla Estoy dejando todas las fotos Evidentemente de los componentes que estoy nombrando Aparte de todo esto De la memoria RAM, de la placa madre Del procesador, de la tarjeta gráfica Lo acompaña de dos discos Un disco duro sólido SSD De 500 GB Valorizado en 107 dólares Y un disco duro Toshiba de 3 TB Ok, valorizado en 97 dólares Así que acá es donde guarda toda la información Por un lado un disco sólido de 500 GB Que debe ser, obviamente, supongo Donde arranca el sistema operativo Que es la idea de tener un disco sólido Que la PC te arranca al toque 107 dólares Y después un disco duro donde guardará Todos sus videos, todos sus streamers Todos sus streams, perdón De 97 dólares Un disco normal Toshiba de 3 TB Bien Todo esto, evidentemente Se tiene que mantener refrigerado De alguna manera Entonces, Lolito Lo que tiene integrado en su computadora Es una refrigeración líquida Corsair Hydro H105i Pro RGB Ahí con lucecitas Que es, como siempre digo Si ustedes se van a comprar algo No paguen más por luces, chicos Porque simplemente un efecto visual En fin La refrigeración líquida Corsair Tiene, este, perdón Está valorizada en 119 dólares Obviamente una linda refrigeración Para mantener toda la PC Toda la PC completa A niveles normales Sino esto levantaría Muchísima temperatura ¿No? Porque tiene monstruos Metidos ahí adentro Desde la placa madre Hasta la tarjeta gráfica Todo es un monstruo Lo que tiene ahí metido Puede salir un androide Ahí en cualquier momento De la PC de Lolito Esto lo tiene obviamente En un gabinete Que es bastante lindo Es, este, una caja Un gabinete O una caja Corsair También cristal Tiene toda una placa de cristal Que ves todo para adentro 570X es el modelo RGB Es decir que tiene luces ¿No? Cuando diga Vean que al lado de algo gamer Por si no saben Dice RGB Es porque tiene lucesitas de colores Chicos ¿Ok? Esto está valorizado Su gabinete O su caja Como le quieran llamar Está valorizado En 185 dólares Amigos Bien Esto es La PC Esto es la PC ¿Ok? Él tiene también aparte Otra PC Que es un poco De calidad más baja Que es con la que Este Graba y hace el directo Pero acá es donde Corre ¿Ok chicos? Todos los juegos Y eso La otra PC No la vamos a A poner en el setup Porque Creo yo que no vale la pena Esto es lo importante En lo que se refiere A la PC Es con la PC Que él juega Después podés levantar Con una PC De gama media Podés levantar Un stream Tranquilamente Que no hay ningún tipo De problema Bien Ahora Nos pasamos a los periféricos Que también son súper importantes Gente Tenemos lo que es El mouse Un ratón Tiene un ratón Razer Death Aider Creo que se pronuncia así Elite Que sale 81 dólares Es un mouse Bastante normal Con dos O tres botoncitos Si no me equivoco Razer Igualmente lo están viendo En pantalla Esto lo acompaña Con una alfombrilla Razer Bastante grande La más grande Creo que es XXL ¿Ok? Que está valorizada En 33 dólares Como ustedes lo ven Lolito Ahora está usando Los cambió Hace muy poquito Está usando Que es un nuevo patrocinador De su De su canal Y demás Los cascos HyperX Cloud Alpha Pro ¿Ok? Son los cascos HyperX Que están valorizados En 92 dólares Amigos Y todo esto No vale nada Si no podemos ver ¿No? Todo el juego Si no podemos ver Para ver Lolito tiene dos monitores Los dos son De la misma marca Son dos monitores BenQ ¿Ok? De la marca BenQ Modelo Zowin La diferencia Es que Un monitor Es XL 2540 De 240 Hercios Ok Que es Donde él Ve el juego Ya que es El monitor Que más Hercios Puede llegar A levantar Está valorizado Ojo En 516 dólares Es un monitor Muy lindo Para jugar Uno de los mejores Actualmente A mi gusto Para jugar La verdad La verdad La verdad que se ve Joya Y tiene un segundo monitor Que es donde lee el chat Y todo ese tipo de cosas Que es un BenQ También Zowin Pero el modelo Es XL 200 Perdón XL 2411p Y es de 144 144 Hercios Y cuesta 286 dólares El micrófono Con lo que escuchamos La voz de Lolito Es un micrófono AT2035 Valorizado En 189 dólares Un micrófono Muy común Ese O el Blue Yeti Que es con el que estoy grabando yo Bien Él levanta el micrófono Es decir Le llega la señal Del micrófono A la PC Por una Tarjeta De sonido Externa Que es una Line 6 UX2 Que está valorizada En 268 dólares No les voy a dejar fotos Porque se las voy a mostrar Es la tarjeta Que yo tengo acá Ok chicos Es esta Line 6 UX2 Como ven Acá está La entrada Ok Para el micrófono Acá le podés conectar Algún instrumento También Y acá tiene Bastantes salidas Esta es la tarjeta De sonido Que tiene Lolito Fedez Para poder Hacer sonar Y para poder transmitir La señal de audio Del micrófono Bien Valorizada Como dije En 268 dólares Él juega Con un teclado Obviamente Mecánico Como juegan Todos los Pro Player Un teclado mecánico Logitech De modelo G513 Valorizado En 214 dólares La webcam Con lo que se graba Con lo que lo vemos Es una Logitech También C920 HD Pro Es la misma Cámara web Con la que yo estoy Grabando este video Que está valorizada En 70 dólares Esto es Todo Lo que tiene Lolito Fedez A esto Solo habría que Agregarle Él tiene Dos focos de luz Uno a su Derecha Y otro a su izquierda Atrás De lo que sería Su escritorio Ok Dentro de esa cabina Por eso A veces se queja Del calor Chicos Porque tiene Dos focos Pegados Uno a la derecha Y otro a la izquierda Que esos focos De luz Están valorizados En 61 dólares Así que Brothers Esto es Todo Lo que tiene Lolito Para poder Para poder Jugar A Fortnite Ok Como dije anteriormente Tiene una PC Que está bastante linda También Pero es una PC Secundaria Porque él juega en una PC Captura esa señal Con una capturadora Ok Y la emite Por otra PC De gama media Así que Lo que importa Es lo que se los dije En todo el video Y esto Y esto Suma un total De A ver si alguien Le acertó En los comentarios Esto suma un total De 10.812 dólares 10.812 dólares Es lo que cuesta Es lo que vale El setup De Lolito Fede Gente Quiero aclarar Una cosa Y es que Tal vez Muchas de estas cosas Como estoy seguro Que son los Los auriculares Los cascos Zyper X Ok Eso que les dije Que salían 92 dólares A él se los deben De haber dado Porque es un patrocinador De su canal Por lo tanto Él no pagó Esos 92 dólares Y también así Puede ser Con otros componentes Que les nombré anteriormente Pero evidentemente Si nosotros Lo vamos a comprar Nos va a salir Lo que les dije Chicos 10.812 dólares Estos precios Están en dólares Obviamente Como les dije Al principio Y es una comparativa De las páginas Más grandes Que hay Actualmente Para comprar Accesorios Y componentes De PC Ustedes Lo pueden pasar A su moneda local Y me gustaría También que me dejen En los comentarios Si les gusta Este tipo de videos Si les da curiosidad Si quieren saber Más de otros Proplayers Porque la verdad Es que a mí Me encantó Hacer este video Me encantó Analizar Todos los componentes De Lolito Ver su precio Como siempre Y dije al principio De video Con la mejor onda Cero envidia Lolito se merece Todo lo que tiene Fue una persona Bueno es una persona En realidad Que trabajó muchísimo Por todo lo que tiene Y se lo merece Porque es muy Pero muy bueno Haciendo lo que hace Así que brothers Si te gusta esto Y querés que se convierta En una serie Me lo podés dejar Me lo podés dejar Abajo en los comentarios Este Pidiéndome Que proplayer Youtuber Streamer Lo que vos quieras Que sea Que te pase a comentar Que pase a mostrarte Su setup Y acá Yo te lo comento Voy Hoy investigo Todos los componentes Que lo usa Veo sus precios Y te los traigo Acá al canal Así que si te gusta Y si te apoya Y si querés saber más De otras personas De otros youtubers Streamers Proplayers Lo que sea Me lo podés dejar Abajo en los comentarios Si te gustó el video Amigo Un fuerte like Y una fuerte suscripción Que se agradece Acá con el corazón Como siempre Chicos El video De hoy Hasta acá Como siempre digo Para terminar Espero que tengan Un muy buen día Nos vemos Chao